Para el señor Charrista voy a cantar un corrido Oraré es su palabra bastante bien conocido No nada más en el valle En todos Estados Unidos Es un cuero americano que habla muy bien español Y sus amigos lo aprecian Por tener buen corazón Por ayudar a la gente Que le piden un favor Y si Sergio lo siguen Por donde quiera que vayan Porque quieren aprender Como es que más cada igual Oraré es su palabra Así se gana la raza Es un cuero americano Que habla muy bien español Y sus amigos lo aprecian Por tener buen corazón Por ayudar a la gente Que le piden un favor Ya les canté este corrido El señor Charrista Él tiene muchos amigos Que no pude mencionar Pero si usted es uno de ellos Vayan a felicitar Vayan a felicitar Por alegría y al reclar